Hay dos informaciones importantes a dar. La primera es que con David Collado hay la información de que con los diputados que él domina en la Cámara de Diputados, esta reforma constitucional, posiblemente él meta su fuerza, se imponga a medir su fuerza en contra de una reforma en la que se reduzcan los diputados. Los diputados de David Collado, tengo yo entendido, no van a aceptar, yo no sé en verdad quiénes son los diputados de David Collado, pero él tiene una buena cantidad en lo que me dicen, es lo que me dicen. Wilton Arnault tiene otra cantidad, cada quien ahí tiene su otro diputado. Ahora, me dicen que David Collado puede arzarse con una posición diferente a la del gobierno en la Cámara de Diputados para mandar a votar en contra de la reducción de diputados. Es lo que anda. El viernes yo estuve aquí, perdón, el sábado, en nuestro espacio Opinión Vertical, al doctor Cándido Simón. Cándido Simón me hablaba algo respecto a la reforma constitucional y Leónel Fernández. Y me dice Cándido Simón que hay la posibilidad de que Leónel Fernández, de que a Leónel Fernández, mejor dicho, se le imposibilite aspirar en el 2028, que lo inhabiliten en esta reforma. Hoy, hoy, en el Congreso hay fuertes debates, por muchas razones. O no hoy, a partir de ahora, respecto a la reforma constitucional. Y es precisamente porque andan voces diciendo que Leónel Fernández podría ser inhabilitado en esta reforma constitucional. Yo, en honor a la verdad, Cándido Simón, una persona que no solamente es abogado, sino que es bien informado y está en los medios de comunicación. Yo no sé hasta qué punto sea tan así, como dice el doctor Cándido Simón, pero venir de un jurista como Cándido Simón, pues yo no solamente no lo dudo, sino que hay que prestar atención a ese tipo de informaciones. Hay que prestar atención. Ahora, yo, en honor a la verdad, no sé si el presidente Luis Sabinader es parte de eso, que estaría detrás de eso, no sé quién esté en el gobierno o en el PRM detrás de eso, pero son informaciones que han estado surgiendo, tanto de David Collado, quien impediría, a través de sus diputados, que en la reforma se reduzcan a los diputados, y esta del doctor Leónel Fernández. Veremos a ver. Dame esto una cosa. Sí, señor. Esa es una demostración de miedo. Una demostración de miedo impresionante que está mostrando respecto al expresidente y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leónel Fernández. Primero, inmediatamente, inmediatamente se acabó el proceso electoral que ganó Luis Sabinader. Ha iniciado una campaña demoledora contra Manuel Fernández. Primero, empezaron a decir que ya estaba viejo, que ya no debe de elegirse porque ya está viejo. Luego, agarraron y empezaron a tratarlo de ponerlo a pelear con Omar Fernández, con su hijo. Que no, que es Omar Fernández el que tiene que ir. El que no debe de ser tan egoísta y ya él debe darle espacio a Omar Fernández. Luego, hicieron una campaña tremenda por su participación como observador en Venezuela. Y ahora, yo no sé si es que ellos tienen estudios que le dicen que a menos que haya un fraude colosal, como aparentemente pasó, ahora el 24, que ni siquiera con un fraude colosal pueden ellos ganar Leónel Fernández en el 28. Parece que ellos entienden que como Luis Sabinader, no se va a reelegir hasta el momento. Pero cuando se habla a la Asamblea, cuando se habla a la Asamblea Nacional puede pasar cualquier cosa. Ya Cholitín dijo, ¿qué dijo Cholitín? Recuerda que Cholitín dijo que... Ah, que él está muy joven para jubilarse. Está muy joven para jubilarse, ya está mandando indicios. Y Cholitín fue el primero que comenzó. Y en aquella ocasión, Milagro del Tibo dijo que hay que bajar de 50 a 45 el porcentaje para ganar en primera vuelta. Entonces, con eso digo, vamos a pensar que sí, que es verdad. Pero yo creo que es un despropósito, ni siquiera un despropósito, prácticamente una vulgaridad, pretender jubilar, inhabilitar a un candidato, al más importante de la oposición, a través de una reforma constitucional. Entonces, parece que lo que quieren es, óyeme bien, habilitar a Luis Abinader, habilitar a Dadilo Medina y deshabilitar a Luis Abinader. Pero el blindaje es precisamente para que no se perpetúe un presidente. Pero, 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 escúchame, escúchame, no te lleve de lo que diga. Ah, pero, ajá, me tengo que llevar de lo que diga. Fíjate, fíjate una cosa. De lo que él dice. No te lleve de lo que diga Luis Abinader. ¿Cómo que no? Llévate de lo que dijo. No, a los presidentes se le cree. Llévate de lo que dijo. A los presidentes se le cree siempre. Llévate de lo que te dijo. ¿Quién? El cándido Simón. Llévate de la intención. La intención finalmente es, usted ha ido el rumbo de hola, se lo han dicho a otras personas. ¿Cuál es la intención? Que hay que ser muy descarado, pero bueno, del PRM yo no dudo nada. No dudo nada del PRM. Pero la intención es habilitar a Danilo Medina. Habilitar a Luis Abinader y deshabilitar a los del Fernández. Oye, qué bálvara. No, no, pero a Danilo. Ah. Pero si es por supuestamente viejo Lionel, a Danilo no se le puede... Bueno, pero... Pero Danilo no es más viejo que Lionel. No, pero para ellos Danilo está joven. ¿Quién es más viejo de ellos dos, por cierto? Un Danilo. ¿Danilo es más joven? No, 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 Danilo es más viejo. ¿Es más viejo que Lionel? Ok. Lleva como dos años. Es poca cosa. Bueno, entonces no se puede habilitar a Danilo si es por tema de edad. Bueno, pero óyeme, Danilo es entre el toa. No, no, cuidado. Danilo sería feliz por ver ese escenario. Cuidado. Apoya al presidente para que eso pase. Mira, luego... Bueno, Lionel apoyó también al presidente en el 2020. Ay, Lionel y Luis no fueron aliados. Pero les he dicho que no. Los senadores que cogieron fuerza del pueblo. Sí, pero... Fue por Luis. Pero, 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 perdón. Oye, oye. Es que yo puedo apoyarte. Sí. Pero hay situaciones a las que tú no puedes llegar. O sea, esa... Oye, piensa en esto. Oye, ¿de qué estamos hablando? Deshabilitar, jubilar al candidato que quedó en segundo lugar. Tú, tú, eso... En Venezuela solamente se ve eso. No, 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 esa es dictadura. Esa es una venezolana. No, 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 aquí no, aquí no. ¿Eh? Aquí no se puede hablar de dictadura. No, no, no. Tú no puedes comparar eso. El sistema... ¿Cómo se dice venezolana nada? No, no, no. Nuestro sistema no se puede comparar con eso. Solamente... Pero bueno, si hacen eso. Nuestro sistema no se puede comparar con ninguno de América Latina. Solamente Maduro... ¿Y cómo se llama el de Nicaragua? Eh, Ortega. Y Ortega. ¿Se atreven a hacer eso? Eh. Yo, bueno, yo me imagino que es un chiste. No, pues yo no creo que sea... Yo pienso que... Yo quiero pensar que es un chiste. Mira, viendo ahora a David Collado... Vamos a ver. Definitivamente David Collado... Cuando no asistió a la toma de posesión... De alguna manera, irrespetó al presidente de la República. Pero claro. Para mí. Y al mismo tiempo, está marcando distancia. Sí, sí, sí. Tampoco fue la toma de posesión. Sí, sí, él fue, él fue. ¿Ah, él fue? Sí, sí, sí. Al, al, al... Al Teatro Nacional, él estuvo. Donde no estuvo fue en... Aquí en el Palacio Nacional. Donde iban a estar todos los ministros, todo el gabinete... Juramentándose. Juramentándose. Eso es como quien dice diciendo... No, 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 es que yo... Yo no soy subalterno tuyo. Estoy, estoy marcando distancia. Y eso que tú estás diciendo... De que él se reunió... Con sus diputados. Ahí sí es verdad que la situación es grave. Porque recuerda a la frase del presidente de la República. So pena. Sí, fue fuerte eso. Fue fuerte, que no debió de decirlo. Sí, que familiarizándolo con esto, cualquier cosa puede pasar. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Que de por sí yo creo que el presidente fue imprudente. ¿Eh? No debió decir eso. Fue fuerte eso. Fue fuerte, ¿verdad? No debió decir eso. Porque se supone que hay una separación de poderes. Y para, incluso para los grandes tratadistas, constitucionalistas, el primer poder del Estado ciertamente... Está hablando el mundo, señor Héctor. El poder, el poder legislativo. Es el primer poder del Estado. Claro, claro. Están durmiendo allí. Pues y entonces, por aparte de eso, es una muestra de que hay un demor. Tú... Hay algo raro ahí. Tú quieres... Oye, porque oye, es disminuir los diputados. Eso lo explicó muy bien Rosario Espinal en la entrevista que le dieron en hoy mismo. ¿Cómo tú pretendes o cómo tú propones disminuir la cantidad de diputados que son elegidos a través del voto para tú incrementar la cantidad de diputados, de diputados nacionales que se ponen por el dedo? ¿Eh? Eso es algo antidemocrático. Pero aparte de eso, yo entiendo que David, lo que está viendo detrás de la curva, lo como se dice por ahí, lo que no se ve, que es más importante que lo que no se ve, que lo que se ve o se dice. Quizá David lo que está viendo es, este lo que quiere es disminuir el poder de los... las diferentes instituciones del Estado. Pero además detrás de eso está su habilitación. Y él me va a seguir... entonces me va a hacer cenar la posibilidad de yo ser en algún momento candidato a la presidencia. Porque si... si Luis se habilita ahora en este... cuando se abre la asamblea... yo estoy chivo, ¿eh? A mí eso de que... eso de que de buenas pretensiones... yo no creo en eso. ¿Y tú crees que él se habilite? Yo estoy seguro que él se va a habilitar. No que yo creo, no. Yo estoy seguro que él se va a habilitar. Yo no sé si va a tener el tupé de habilitarse para reelegirse en el 28. Eso no lo sé. No creo que sea tan apretado. Ah, ok. Pero seguro él está buscando la manera de habilitarse. Y para eso, es capaz de negociar lo que te estoy diciendo. Ese rumor que está manejando Cándido Simón, que no es de casualidad que se lo dan a él. Le dan esa información a él. No es de casualidad que le dan esa información a él. ¿Y por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Es para que lo suelten. Es para que ponga... Es para que lo ponga a la opinión pública y medir la reacción de la opinión pública para ese despropósito.